Bienvenidos, Antra Pertis, en sus pechos, en cancha 2, tenemos la SWAT contra CSA, recibiendo su juego por lo mismo, en cancha 0, ya teníamos acción apresiva con caídos a la fuerza ante la defensa de Sauros Cenes, y en el trato de lado, un poquito más avanzado en cancha 4, desde el equipo de Fireflies, desde el viergo, ante los chicos o chicas de Panamí, y quieren recordar que en la cancha 4, estamos viendo a su lista, el Jornal Mix o en las instalaciones del Estadio Miguel Arroyo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!